una partida muy especial se jugó en la liga china de ajedrez y la titularemos la inmortal porque es una partida que se ve una vez al año y es brutal no hay otra palabra para describirlo veamos lo que sucedió la apertura que se jugó fue la defensa minso india en donde aquí las negras capturaron en d4 y es común que las blancas recapturen con el peón pero el gran maestro jinxi decidió capturar con la dama y permitió al negro ganar un tiempo atacando la dama y desarrollando otra pieza en esta posición existe una partida en donde las blancas llevaron su dama a h4 y luego de h6 se cambiaron varias piezas en f6 llegándose a un rápido final y esa partida finalizó en tablas aquí el jugador de las piezas blancas decidió retirar la dama a la casilla d3 y esta es la novedad ahora aquí se continuó con h6 y tras alfil h4 d5 tratando de romper en el centro aprovechándose de que el rey todavía se encuentra situado allí así que tras torre d1 y g5 si bien es cierto esta jugada debilita el flanco de rey ahora va a permitir que el caballo de f6 entre a la acción alfil g3 caballo e4 ahora aquí las blancas realizan una jugada muy común muy natural que es caballo d2 ya que con esa jugada ahora el caballo de c3 ya no está clavado y se coloca presión en este punto así que es el turno de cómo pueden las negras continuar y ding liuren lo hace con la jugada caballo c5 se ataca la dama y tras dama c2 d4 ya se ven las intenciones de romper en el centro obviamente capturar permite las negras ventaja pero tras caballo f3 ahora ese peón queda clavado y que es lo que tienen preparado las negras en esta posición primero empieza esta sorprendente jugada e5 madre mía uno puede pensar pero ya va ese peón no está solamente defendido una sola vez y se puede atacar con ambas piezas por qué no capturarlo y de hecho eso fue lo que el gran maestro jinxi hizo caballo por peón que es lo que tiene preparado aquí el gran maestro ding liuren boom peón por caballo es un sacrificio de dama maravilloso y ya vamos a ver por qué no funciona de inmediato aquí de manera directa porque ahora con el caballo en e5 hay un detalle que lo vamos a ver a continuación tras caballo por peón y peón por caballo pues las blancas aceptan el regalo torre por dama y ahora viene una serie de jugadas intermedias peón por peón jaque y ahora las blancas aquí tienen dos maneras de continuar una que se considera la mejor es regresar con la torre tras lo cual las negras van a obtener un buen juego y de hecho se pudo haber salvado la partida con esta jugada torre d2 pero aquí las blancas decidieron realizar rey e2 y la partida entra en un terreno con muchas trampas fíjense antes de continuar con la partida veamos qué hubiese sucedido si las blancas hubiesen retrocedido su torre a d2 porque luego de torre d8 que es la mejor continuación tras caballo f3 existe alfil g4 y noten como las piezas negras se desarrollan muy bien hay mucha presión aquí la mejor jugada para las blancas es dama por peón pero tras alfil por peón por torre por las blancas están forzadas a entregar la dama y esta posición se puede salvar aunque las negras siguen estando muy bien pues las blancas también tienen mucho contrajuego pero qué sucede aquí luego de la jugada rey e2 pues que luego de torre por torre no hay tiempo de capturar en c6 porque las negras vienen con torre d2 y próximamente este peón se promociona así que aquí las blancas capturaron ese peligroso peón pero ahora vienen la serie de jugadas intermedias caballo a4 atacando la dama y al mismo tiempo ese caballo va a saltar a c3 así que luego de dama c2 y caballo c3 ahora ese rey tiene que ir al frente de batalla ni loco de colocarse en e1 porque está tremenda pieza apuntando en esa casilla así que tras rey f3 viene la segunda sorpresa de las negras boom una torre intocable debido al ataque doble así que si no se puede capturar qué es lo que están amenazando las negras el primer intento de mate g4 así que las blancas evitan esta jugada con h3 y nuevamente las negras insisten con la red de mate h5 amenazando g4 y por eso las blancas tuvieron que dar una casilla al rey al fil h2 ya la casilla g3 está habilitada así que las negras continuaron con g4 aquí se jugó de inmediato rey g3 aunque si bien se pudo haber capturado en g4 hubiese seguido la misma continuación así que luego de rey g3 qué hicieron las negras aquí boom nuevamente intocable esa torre porque siempre está la amenaza de ataque doble entonces la dama busca protección no en c1 por caballo por caballo sino en b3 ahora cómo las negras siguen con su red de mate pues caballo e4, rey h4, al fil e7, rey por peón madre mía dónde está ese rey aquí se pudo realizar la jugada torre por peón pero la jugada que hace Dean y Green es más fuerte y es hermosa porque intenta la participación de todas sus piezas rey g7 una jugada con mucho veneno está a dos movimientos del mate así que las blancas deben reaccionar de inmediato al fil f4 con la idea de que al mover este al fil las blancas tienen al fil h6 jaque bloqueando la columna h y eso es lo que sucede al fil f5, al fil h6 jaque, rey h7 y ahora aquí las blancas no tienen defensa ellas realizaron la jugada dama por b7 pero ahora torre por f2 es letal porque ahora este caballo puede saltar a g3 así que aquí las blancas la mejor jugada que dan los módulos de análisis es entregar la dama por el al fil pero eso sería literalmente como abandonar de hecho aquí lo que hicieron las blancas fue realizar al fil g5 para habilitar esta casilla de escape al rey pero qué sucede con al fil g5, qué jugada hizo Dean y Green en esta posición boom, torre h8, todas las piezas en contra de este indefenso rey y tras caballo f7 todavía no existe el jaque al descubierto pero las negras tienen un remate fantástico al fil g6, rey por peón y cuál es la jugada que gana de inmediato esta posición boom, madre mía caballo e5, las blancas abandonaron ante esta entrega de pieza porque es una hermosa jugada de desviación ya que cuando se capture ese caballo ya entonces la torre en h8 no está atacada por lo que sigue la secuencia al fil f5 y tras rey h5 jaque con el rey y mate a la siguiente ha sido una hermosa partida merece ser candidata a partida del año y yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar así que puedes regalarme un pulgar arriba si es primera vez que ves uno de mis vídeos puedes suscribirte a mi canal o si deseas puedes realizar una donación a través de mi página de Patreon nos estamos viendo en otro próximo vídeo amigos ¡Cuídense! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!